En San Luis Potosí, repito, aproximadamente egresan alrededor de 150 médicos, que son la base de los futuros especialistas que radicamos en el Estado y que prácticamente el 80% de los médicos egresados de las escuelas de San Luis Potosí se van hacia las especializaciones. Ese porcentaje se divide en prácticamente el 70% de los médicos hacen las cuatro especialidades troncales, como sería cirugía, medicina interna, ginecobstetricia y pediatría. Los otros hacen otras subespecialidades que los llevan a tener campos más estrechos, dijéramos, en cuanto a los recursos laborales y entonces tienen que estar en las ciudades más grandes de San Luis Potosí. Como serían neurocirujanos, endocrinólogos, cardiólogos, que requieren una infraestructura de salud mucho más importante, tecnológica.